Yo quise de aprender lo que es amarse Sin nada de egoísmos ni traiciones Sentir la fuerza de los corazones Llegar hasta la senda del final Mas yo no se que pasa en este mundo Parece que ya todo tiene un precio Y ya lo que valiera tu desprecio Con el que hoy me das el golpe fatal Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale diez años a tu espejo Si hay forma de contar un buen adiós Me duele mucho y no puedo negarlo Y no me va a hacer fácil olvidarte Y si alguien te lastima en vez de amarte De nuevo tú me vas a hacer llorar Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale diez años a tu espejo Si hay forma de contar un buen adiós Si hay forma de contar un buen adiós Que lejos estás de donde están las cosas buenas Que lejos estás de donde están las cosas buenas